Buenas amigos, nos encontramos en la octava fecha del circuito nacional Open en Playa Señoritas. Las condiciones estuvieron excelentes y el día de hoy nos encontramos con Andrés Tuzotti. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste las condiciones el día de hoy, señoritas? Bien, buenas. Empezó el mar un poco chico, pero conforme avanzó el día, fue creciendo y fueron mejorando las condiciones. Hemos visto unas series espectaculares, maniobras aéreas, muchas cosas bastante entretenidas. Así es, y tuvimos varios campeones el día de hoy, de la play de señoritas, de la octava fecha y también campeones nacionales. Y vimos también la actividad stand-up y lombard, ¿cómo lo viste? Efectivamente, bueno, las series han estado bastante luchadas. Jarita Gómez se llevó el triunfo el día de hoy, en la octava fecha acá en señoritas, seguido por Tamil Martino, Karim Sierra Alta en tercero y Percy Pardo. En cuanto a la categoría lombard, Tamil se llevó el título, seguido por Cané Ramos, el trujillano que corrió muy, muy, pero muy bien. Corzo sorpresivamente quedó relegado al tercer lugar, ¿no? Muchos pensarían que era el contendor directo a Tamil, ¿no? Y el norteño Pierre Saldaña también obtuvo la cuarta posición e hizo un gran papel el día de hoy. Sí, estuvo bien peor el lombard, también Martino viene ya de competir en Centroamérica, al lado de Kirffalenz, ha sido todo un reportaje y así mismo tuvimos a José Gómez, que es el primer campeón nacional de stand-up en el Perú, quien participará en el campeonato mundial ISA en febrero del 2012. Bueno, también para destacar también la categoría Open, tuvimos a Gabriel Aramburú en el primer lugar, haciendo un aéreo increíble, destrozando la ola y los primeros 10 puntos se lo dieron a Gabriel Aramburú, quedando en segundo lugar Joaquín del Castillo, haciendo nueve puntos también, tercero Carlomero Zapata y cuarto Ricardo Cruzado. Realmente muy disputado y tuvimos también la categoría Damas. A Milus Catello en primer lugar, batiendo todo, dejando en segundo lugar a la campeona Brisa Málaga de Punta Hermosa, Bania Torres de Lima y Analy Gómez de Punta Hermosa, que ha sido varias veces campeona latinoamericana, su campeona mundial. Efectivamente. En el tema de las mujeres, Analy, déjame contarte que ya se quedó con el campeonato y es nuestra nueva campeona nacional 2011. En cuanto a la categoría Open, hay un tema bastante complicado. La séptima fecha, Correa en Caballeros, se quedó en semifinales y no se pudo completar debido a un accidente que sufrió un tablista y sus amigos lo apoyaron y decidieron retirarse del evento. Esa serie está pendiente y la lucha está entre Juninho Urcia y Joaquín del Castillo. Están muy apretados. Así es, así es. Y eso se va a definir. Ya la Federación Peruana de Tabla, a tomar la decisión que se hace en las próximas semanas, va a definir el campeón nacional porque Juninho Urcia está primero con 4.645 puntos y Joaquín del Castillo en segundo lugar con 4.530, seguido por Gabriel Villarán con 4.220 y así consecutivamente Sebastián Alarcón, Manuel Roncalla, Ricardo Cruzado, Carlos Málaga y Javier Alarco de Trujillo. Ya saben amigos, visítenos a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook y el Twitter y veramos con Andrés las incidencias de esta octava fecha del circuito nacional Open 2011. Buenas. Y ahora vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que han hecho esta cobertura posible. Así es. A Estética La Fén, atrévete a sentirte mejor sin riesgo. A los amigos del dragón, el point de la diversión del sur y de barranco. Asimismo a la semichería El Peñón, disfruta los mejores platos de pescados y mariscos acá en Señoritas Punta Hermosa. Bueno, yo quisiera agradecer a Huntington, Go Surfing, a Vos, los wetsuits más elásticos del mundo y a los lentes dragón que trae sus nuevos modelos Dayam con lunas ionizadas. Así es amigos, ya saben que visítenos a través de todas nuestras redes sociales, el Facebook y el Twitter. ¡Nos vemos! ¡Chau! Hasta la próxima.